¿Cómo valoráis ahora el partido, la derrota? ¿Cómo está el vestuario? Bueno, yo creo que hemos salido en la segunda parte a intentar igualar el marcador, creo que hemos hecho unos 10 minutos muy buenos, pero a partir de ahí hemos tenido dos fallos bastante gordos y bueno, nos hemos venido bastante abajo y se ha notado lo que al final hemos intentado tirar, pero bueno, nos han caído varios. ¿Has pensado jugar en un campo como expresó? No, creo que haya sido eso, porque realmente estamos acostumbrados también a jugar en el campo de Mestalla, en Ciudad de Valencia y yo creo que jugar en estadio ya no nos tendría que pesar esa presión. Pero bueno, llevamos un año un poco raro y al final pues es difícil ir detrás del marcador e intentar remontarlo. Más de 7.000 personas, ese récord de asistencia, ¿no? De un partido del Deporabanca, aunque lo veas desde la óptica visitante, entiendo que está en un motivo de orgullo como gallega, ¿no? Ver ese apoyo a un equipo gallego como es el tema. Sí, lo hablaba con Miriam que ojalá viniera mucha gente, nos habían dicho que unas 5.000 y bueno, han sido 7.000, me alegra mucho, no sabía ese dato y la verdad que sí, orgullosa de la gente gallega que ha acudido al campo. Y me dando el escudo visitante o bueno, en este caso local, ¿no? Pero al final con un poquito de nostalgia, con un poquito de cariño cruzado. Bueno, al final si me tiene que eliminar alguien que haya sido el Depor y bueno, les doy la enhorabuena y me alegro mucho por la temporada que están haciendo, que es brutal y nada, que sigan adelante y que pasen de ronda las máximas posibles. Hace 15 días en un acto Rafael Botán, el presidente de la selección gallega de fútbol y Fernando Vázquez, ha hablado un poco de las selecciones absolutas, ¿no? Gallegas. Y desde el punto de vista de la selección absoluta gallega femenina, se juntaría una muy buena remesa, ¿no? De jugadoras. Sí, yo creo que a día de hoy hay jugadoras muy buenas gallegas y creo que habría una gran selección y sería muy bonito jugar un partido otra vez con la selección gallega. ¿Apuestas por ello? Yo sí, yo ahora mismo. Vale, muy bien. Hasta luego, gracias. Gracias.